Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los ojos Sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tenga que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá No Esperando por ti Y no sé qué fue de más Yo no sé qué es todo mal Y la luz Se perdió en tu camino Descubrí Entendí el infinito Yo Entre los ojos Sigo aquí Esperando por ti Yo Yo Quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tenga que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi vida Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Pero por vos me quedo acá Esperando por ti Esperando por ti Quiero ir a algún lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tenga que mentir No ves que estoy, estoy acá Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Pero por vos me quedo acá Esperando por ti 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 Arriba, arriba, que esto es, que esto es Replay Arriba, arriba La cumbia Me dijeron Que estás hablando mal de mi Que te burlas Que te burlas Porque según ya lo has notado Que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas No te confundas Ya no camino para atrás Como cangrejo Como cangrejo Ya te conozco Sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron Se me cerraron las heridas con alcohol Y ni borracha Volverías a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya soy feliz No tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño Pues sin ti estoy mejor Pero antes te siento Que me muero por mirarte Eso ya se terminó No te creas tan importante No te creas tan importante Te lo encargo por favor Arriba, arriba, arriba Que eso es, que eso es Ripley Para vos Te dejo en claro Te dejo en claro Que si te encuentro por la calle Es coincidencia Es coincidencia No te saludo Y eso es lo que más te duele Algo quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas No te confundas Que no camino para atrás Como cangrejo Como cangrejo Ya te conozco Sé que no vales ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo Y como dice A ver No te creas tan importante Ya no te pienso Todo el día Como antes Se me cerraron Las heridas Con el sol Y ni borracha Volvería yo a buscarte Porque ya no siento amor No te creas tan importante Te lo encargo por tu amor 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 Te lo encargo por tu amor